un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de quien te habla angelo y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la rx 6600 de amd es una tarjeta pues de la serie r dna 2 que ya tiene bastante tiempo en el mercado pero bueno como siempre como digo la gente está buscando las ofertas está buscando una manera de actualizar su pc de la manera más económica posible y que les dé el rendimiento que ellos buscan como sabes que es una tarjeta que tiene 18 gigabytes de biran al día de hoy se puede encontrar en nueva por unos 220 dólares lo cual está bastante bien considerando que las 7600 que es relativamente que sólo un poco más potente la vas a encontrar por unos 250 260 dólares y luego de allí pues tienes la serie 6700 que ya pasa a costar más pero también trae más memoria de ram esta gpu como ustedes saben la utilizado muchísimo para compararla con la playstation 5 porque es bastante parecida a la gpu que trae la playstation 5 aunque bueno debido a la falta de ancho de banda en la realidad al final del día una 6700 sería lo más cercano aún pero bueno aún así nos ha dado bastantes buenos resultados esta gpu a día de hoy usada la pueden encontrar evidentemente mucho más económica y eso también va a depender del país donde están recientemente hemos estado hablando de la 2060 super la 3060 y la 4060 pero creo que esta también pasa a ser una buena opción para quienes están buscando precios porque además las tarjetas de md suelen bajar aún más de precio así que creo que es una muy buena opción para aquellos que sobre todo quieran jugar a 1080p pero en todo caso vamos primero a ver los benchmark los resultados y venimos con lo y vengo pues con mis conclusiones y como siempre vamos a iniciar mi análisis con dying light 2 que como ustedes saben es uno de los que más me gusta testear todo el tiempo en este caso estamos probando con 1080p con fs de red quality con el príncipe de ray tracing en este caso pues cuando se trata de ray tracing de esta tarjeta pues no puede dar más allá si quisiéramos jugar a mil 440 tendríamos que conformarnos con 30 fps o se activaramos todos los efectos de ray tracing también pues tendríamos que conformarnos con unos 30 fps que no serían estables y ya estamos empujando demasiado lo que es el performance de esta tarjeta consideramos que tenemos que jugar a 1080p todavía activando fs de red quality para poder mantener unos 60 fps estable entonces ya esto es un poco complicado en esta gpu sin embargo si no tenemos ningún problema no nos interesa el tema de ray tracing podemos obtener unos resultados realmente muy buenos cuando jugamos simplemente a mil 440 p con fs de red quality con el príncipe de ultra en este caso pues no estamos activando nada de retrace pero aún así jugó sea muy bien y obtenemos un frame rate bastante alto evidentemente incluso podríamos llevar este juego tranquilamente a una resolución un poco más alta todavía usando quizás fcr balance en este caso para obtener un juego a una resolución de 1800 p probablemente utilizando pues todavía unos 60 fps como pueden ver acá pues estamos alrededor de una media de 90 frames por segundo lo cual desde mi punto de vista está bastante bastante bien y nos dice que por ejemplo vamos a disfrutar muchísimo de lo que este título pero como siempre pues el ray tracing es uno de los puntos más flacos de esta gpu en el caso de Hogwarts Legacy nuevamente tenemos un juego que la verdad se mueve muy bien y pueden ver que el frame time es muy estable estamos nuevamente utilizando mil 440 p con fsr en quality usando el ultra present nuevamente este es uno de esos juegos que al activar el ray tracing se daña con por completo lo que es el rendimiento del juego y bueno la verdad que tampoco aporta demasiado el ray tracing en casi mejor algunas cosas pero no es digamos algo tan importante como para echarlo de menos no me parece que es una de esas cosas que colocan simplemente como para que esté ya pero yo creo que está bastante bastante bien no tenemos de la sofás parte parte 1 en este caso y estamos dando mil 440 p con el fcr en balance con el high preset y pueden ver acá que más o menos obtenemos una media por encima de los 60 fps y hay lugares donde bajan pero recordemos que este juego no es el mejor optimizado así que tampoco digamos mucha pérdida pero como pueden ver es un juego que se mueve bastante bien se puede jugar a una muy buena calidad sus ocho llegan nos permiten tener el prisa de high sin ningún tipo de inconvenientes y el fcr pues nos permite a llegar a lo que son esos 60 fps así que es una experiencia bastante disfrutable aún esta resolución y con este juego que no está completamente bien optimizado así que la rk 6600 sigue dando muy buena batalla este fue uno de los juegos que más me sorprendió no me fui un poco más arriba y la verdad esperaba ver unos resultados peores pero como pueden ver acá estoy jugando con el very high preset con los reflejos en ray tracing activos y aún así obtenemos alrededor de 60 fps si bien es cierto que se mantiene un poco por debajo también debo decirles que de todo lo que grabé esta es la peor parte de todas o sea hay momentos en lo que incluso llega a los 75 frames pero acá fue donde digamos hubo más bajón de manera que puedes mantener los reflejos que yo creo que aporta muchísimo este juego pero en vez de usar very high prison como dice yo puedes bajar los hay o bajar la resolución a 1080 dependiendo pues del monitor que tengas y vas a tener unos resultados perfectos a 60 fps luego tenemos el resident evil 4 en modo ray tracing este es el rt present si tenemos que usar fcr y puedes encontrarte con algún bajosito por debajo de los 60 fps pero en línea se mantiene muy muy bien por los 60 fps los bajones más que todo han sido uno con creo que pues lectura de disco o shader o algo así pero en línea general el juego se comportó muy bien y este otro de esos donde pues si bien el ray tracing no es digamos lo mejor si aporta mucho en cuanto a reflejo porque las otras versiones no funcionan también de manera que hemos tenido también nuevamente un buen resultado con la red x1600 acá utilizando un intermedio y una resolución relativamente alta para lo que podría hacer este juego no luego en starfield bueno este es un juego que md en teoría va bastante mejor y lo podemos ver comparativamente pero aún así pues para tener digamos un medium prese de mantener unos 60 fps tenemos que usar fcr más o menos al 50 por ciento aunque podríamos quizás llevarlo al 60 y seguramente todavía mantendremos los 60 fps y recordemos que este es el peor escenario posible porque cuando entremos en cualquier casa estemos en una cueva en otro tipo de misiones vamos a obtener un frame rate que podríamos decir que es casi 50 o 60 por ciento más por lo tanto acá les estoy mostrando en la peor situación ustedes podrían mejorar lo que es la calidad o bajar el fcr y entonces bueno solamente tener por debajo de 60 en momentos puntuales como puede ser acá la ciudad en el cyberpunk 2077 nuevamente en mil 440 p aunque al inicio les dije que quizá era una tarjeta de 1080 tengo que decir que a mil 440 pero este trato todavía se sigue defendiendo bien pero evidentemente siempre con la ayuda de fcr para el nativo tendrán que irse a 1080 en muchos casos pero acá lo he puesto en el precio ultra pero eso sí con las sombras en red y traición activo únicamente y como pueden ver mantenemos una media de unos 40 fps que lo cierto es que esto es más o menos o incluso mejor a lo que obtenemos con lo que es la propia playstation 5 por ejemplo o con la xbox serie x donde puede funcionar a la misma resolución con los mismos efectos pero en un precio un poquito más bajo luego para jugar a 60 fps pues en consolas puede subir a creo que la resolución a 1800 p y eso es algo que seguramente es posible acá solo que la resolución no 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 la provee pero eso sí tendríamos que usar una fcr balance o un fcr un poco más agresivo que el que usan las consolas y en este caso pues evidentemente no quise hacerlo no preferí mantener un 1440 p con fcr en quality que nos da una calidad mucho mejor y con high preset para llegar a una media mayor a 60 fps que tener que colocar pues una resolución más alta y ser un poco más agresivos con el fcr entonces al final pues como que creo que la calidad en este punto es mejor digamos intermedia que en otras situaciones alan way 2 este juego la verdad se mueve bastante bien y lo que me gusta como pueden ver es que estamos hablando de una media de unos 44 frames por segundo y esto en el peor sitio posible como saben hay ciudades entornos cerrados donde la el frame rate puede aumentar un 50 por ciento esto quiere decir que va a haber momentos no vamos a poder llegar a 60 fps eso sí usando fcr balance mil 440 p con el preset en low no se les ocurra utilizar ray tracing de ningún tipo porque ahí se va el rendimiento completamente al piso incluso a 1080p tendrán 15 como 1080p con fcr casi que en balance y entonces el juego se píxela demasiado y no vale la pena de mi punto de vista este es un punto intermedio bastante interesante donde se mueve bastante bien el juego el avatar pues lo pueden jugar a mil 440 p con fcr en balance en medium preset y van a tener una calidad de juego bastante buena al menos desde mi punto de vista es un juego que estoy jugando ahora y la verdad se ve bastante precioso y como pueden ver tenemos un margen para esos lugares en donde podría ser más demandante ven que se mantiene por encima de los 70 incluso tocando los 80 fps por momento y desde mi punto de vista en esta calidad el juego se mantiene y se ve todavía muy bien sobre todo cuando lo comparamos con las consolas de nuevo que la rx1600 sigue una siendo una gpu que te va a permitir disfrutar de todos los juegos modernos a una muy buena calidad sin problema y si la consiguen el mercado segunda mano a un precio económico pues todavía mejor un juego al que lo empujó un poco demasiado fue el forza horizon 5 porque lo llevé a 1800 p con el 2x de multisample anti aliens y coloque el prisa en ultra como pueden ver acá escogí la parte que iba peor que va alrededor de 50 fps pero por momentos pudimos llegar a 80 fps lo que yo recomendaría quizás en vez de usar el ultra prese que fue el que usé yo es llevarlo a high y eso sí debería mantener ya el frame rate a unos 60 fps evidentemente también pueden bajar la resolución a mil 440 p pero yo quería ver qué tanto podíamos empujar uno de los juegos mejor optimizados de los últimos años entonces en este caso la rx1600 se porta absolutamente fenomenal superando a la xbox pero como han visto realmente casi todos los juegos diría que el 90 por ciento de los juegos que probamos los pudimos jugar a mil 440 p aunque evidentemente al usar el pcr pues entonces tenemos que si quieres jugar nativo lo más recomendable es que piensen está como una tarjeta 1080p evidentemente para siendo muy parecida a una playstation 5 de juegos que lo van a poder empujar más o menos pero eso también significa tener que sacrificar calidad gráfica asimismo algunos juegos te van a permitir usar ray tracing pero la serie r dna 2 no fue la mejor en cuanto a eso y entonces vas a tener que pues no no vas a poder utilizar todos los efectos en todos los juegos otro problema con el que me encuentro que es que mientras que con dlc se puedo empujar un poquito más la calidad en términos ya no sólo de la claridad por ejemplo a mil 440 p no me atrevería a utilizar modo performance con lo que es la tarjeta de md porque fcr pues pierde mucha calidad ya sería únicamente para algo así como 4k y ahí únicamente bajaría balance entonces a mil 440 p en balance aunque se sigue viendo también bien no se ve también como de lss entonces al final del día pues como que hay que tener un poquito más de cuidado de cuánto la empuja en términos de reconstrucción de imágenes en todo caso como han visto creo que es una tarjeta que va bastante bien incluso para empujar mil 440 p a más de 60 frames siempre también puedes aumentar lo que es la calidad gráfica limitando los frames a 30 pero bueno cada vez que digo esto parece que muere un gatito porque a la gente le da algo en el corazón porque no les gusta hablar de 30 fps sino como mínimo 60 entonces pues lo que la quieran aprovechar al máximo y aprovechar esos 60 fps yo creo que están entre 1080p y 1440 evidentemente va a depender mucho del juego y a la calidad que quieras jugar tú si prefieres más frame rate pues vas a tener que bajar la calidad gráfica lo que les gusta pues un punto intermedio incluso pudimos ver en juegos como spider-man que podíamos jugar a sobre unos 60 fps con ray tracing activo en el preset very high si jugamos un poquito más con eso seguramente logramos mayor estabilidad incluso en fuerza podemos llegar a los 1800 p a en alto en vez de ir a ultra como dice yo en el vídeo y obtener también 60 fps pero como digo va a depender porque en fuerza puedes llegar a mil 440 p a lo mejor 120 frames y eso es lo que estás buscando entonces como ven es una tarjeta bastante potente eso sí repito ray tracing no es su fuerte como han visto en alan wake ni siquiera podemos activarlo porque realmente no es jugable de ninguna manera con el mínimo ray tracing activo entonces pues tienen que conformarse con la calidad más baja pero es una gpu que te permite jugar a todo y dependiendo de los precios que tengas en tu país pues es una buena opción si estás buscando cambiar y estás comparando puedes de repente con una 3060 o una 4060 o una 2060 super pues darle una oportunidad a la md rx 6600 porque creo que es una de las tarjetas que está bastante bien aunque la creo que la mejor cita diría yo de esa serie es la 6700 pero hay una diferencia de al menos 100 o 120 dólares si bien es cierto que tiene un 30 35 por ciento más de rendimiento también está el tema de que tiene unos 4 gigabyte de vibra más si consigues la versión de 12 gigabyte y luego la 6700 normal que solo tiene 10 gigas pero bueno creo que para la digamos la escala de rendimiento que están está bastante bien así que bueno como han visto esta es la rx 6600 y bueno nos vemos como siempre en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego